No tires la ropa Sé que es algo muy tonto para jugadores que ya llevan un tiempo Pero si sos nuevo seguramente te has encontrado con ropa en este estado Pero déjame decirte que además de poder reciclarla También una de las mejores formas de usarlo es reparándola Ya que con estos recursos podremos tener un traje nuevo También se puede hacer con este traje Pero bueno, ya no es tan rentable Sinceramente prefiero la otra